¡Ajá! Y seguimos con la defensa personal, con la bicha, pero no con esta, no, 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 sino con, mira, ve, esta que está aquí que se la arrancamos a la mano pelua. Armandito me vas tumbando, o sea, para que sepa qué hacer y a dónde recurrir a la hora de un atropello, de una injusticia, porque para mí lo más importante es que cada día seamos mejores ciudadanos. Y la verdad, la verdad, la verdad, pana mío, no tienes por qué seguirte la calando, muy fácil. Tú me mandas tu denuncia, como siempre, a través del correo electrónico, la bicha.rctv.net, bueno, es un mensajito de texto, por ejemplo. Y aquí te orientaremos para, mira, pelamos por ella, la leemos, buscamos las leyes y te decimos cómo tienes que echarle pierna para defenderte. Vamos a empezar con el primer caso del día de hoy, gobernación del Estado Aragua. El primer caso de hoy viene directamente de una televisita del Estado Aragua y a quien ya en una oportunidad la ayudamos a resolver un caso. Te cuento, así me dice, hola bicha, soy una becada de la gobernación del Estado Aragua. Seguro que sacas buenas notas, porque si no, nadie te beca. Hace algunos meses nos ayudaste a través de la denuncia que hiciste en tu programa, ya que los recursos de las becas asignadas por la gobernación del Estado Aragua fueron desviadas por el señor gobernador ISEA para pagar el referéndum de Chávez. Eso es malversación. Luego, gracias a tu denuncia, nos pagaron cuatro meses. Esta beca nos la otorgó Didalco Bolívar a los excelentes alumnos de la UPEL Carabobo y de la Universidad Central. Esta beca es una asignación mensual de 200 bolívares fuertes que nuevamente nos ha sido retirada por el gobernador de Aragua, el señor ISEA. Necesitamos urgentemente esta ayuda para poder por lo menos sacar a copia y pagar el pasaje. Pero por el simple hecho de no ser chavista, se nos está negando la beca. ¿Qué podemos hacer, bicha? Pues puedes hacer. Lo primero que deben hacer tú y tus compañeros becados es unirse. En la unión está la fuerza. Diríganse a donde esté el gobernador ISEA y exíganle que les pague su beca como se había venido haciendo hasta hace cuatro meses, a menos que te hayan raspado una materia. Si el gobernador ISEA no les resuelve o no les da la cara o simplemente se hacen loco, simple, asiste con tus compañeros de beca a la Defensoría del Pueblo, expón con lujo detalle la situación, déjala por escrito. La Defensoría debe darle una respuesta en todo caso, hacer que sus becas sean depositadas a tiempo. Recuerden que la educación es un derecho que está aquí, compañero. En la Constitución Nacional. Y nadie tiene el poder de arrebatarles esos derechos y la beca. Y si no, vuelves a escribir que lo denunciaremos tantas veces como sea necesario para que tus estudios sean pagados. ¿Será que ISEA era tan mal alumno que nunca tuvo una beca? Y le da rabia que haya gente que tiene beca. Caso número dos, Seguro Social. Me escriben para contarme el caso y me dicen así, bicha, trabajo desde hace cuatro años en una empresa y en enero supe que tenía tres meses de embarazo. Fui a ver cómo era lo del seguro para meter el reposo, porque me comentaron que era un problema y resulta que cuando fui me buscaron en el sistema del Seguro Social, aparecía cesante desde hace tres años, justo lo que tiene trabajando. Siempre me estuvieron descontando en mis recibos de pago el seguro y no me lo pagaban. Me habían retirado. En fin, tuve que ir embarazada como está a la inspectoría del trabajo y después de tanta lucha me están pagando quincenal. Pero ahora que me tengo que reincorporar, me están pasando el dato de que me van a rotar de sucursal y me van a hacer la vida a cuadrito. Yo sé que el artículo 506 de la Ley Orgánica del Trabajo dice que no me pueden trasladar, pero quiero que tú me digas en ti confío más. Muchas gracias. Primero que nada, debes exigirle a la empresa para la cual estás trabajando cuál es el motivo por el cual tú no apareces registrada en el Seguro Social obligatorio. En caso de que allí no te resuelvan tu estatus y no quieran reconocer tu respectivo reposo por estar embarazada, compañera, con barriga y todo, váyase para la Defensoría. Planteé la situación para que la gente de la Defensoría pueda interceder por ti debido a tu maravilloso estado de buena esperanza. Esperando un niño, un niño Dios bendiga tu vientre. Te deseamos mucho coraje, porque acuérdate, estás defendiendo el derecho a la vida y a la alimentación y al cobijo de ese niño maravilloso que espera. Y si quieres, te vamos a dar el número de la doctora Tayy Rivera, que es una fiera en eso del derecho laboral y mercantil. Mucha buena suerte y que tengas un feliz embarazo y puedas dar a luz tu bebé sin ningún tipo de contrariedad. Esa es la mayor felicidad que puede recibir una mujer como tú. Éxitos y coraje. Caso número 3, Estado Monaga. Mi tercer caso no llega desde mi estado, el Estado Monaga. En la urbanización, la murallita, parece que hay un taller mecánico por la calle Fermín Toro que está haciendo desastre y no dejan ni paz ni tranquilidad para los vecinos de la zona. Me cuentan que los automóviles son reparados en plena calle frente a las casas de los vecinos. El dueño del taller se ha convertido en el principal azote de este lugar. Se emborrachece. ¿Qué te parece esa palabrita? ¡Ah! Dígalo ahí, cartelúa. Se emborrachece cada vez que puede. Y como está emborrachecido, pone una música estridente a todo volumen. Los reproductores de los automóviles que repara y con esa la batida a todo volumen. Me acordé de Ovidio Lozada en eso del ruido. Si se le hace el reclamo, comienza a insultar a su vecino y a ofrecerle golpes. Eso no lo hacen en San Antonio de los Altos. No, señor. Hasta a la propia mujer la ha golpeado, este mecánico. Esta música siempre desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche del día siguiente. Bueno, me dicen que anoche mismo ocurrió un incidente en el cual salió una señora de 86 años lesionada de gravedad con fractura del tabique nasal. Bicha, por favor, dinos a dónde podemos acudir a poner la denuncia porque a esta persona no se le puede reclamar nada. Bueno, es muy fácil, señores vecinos. Lo único que deben hacer es denunciar al dueño del taller mecánico ante la alcaldía. Ya que es ilegal que por una parte atiende el negocio en la calle y por otra perturbe la tranquilidad de su vecino. Aquí hay una violación al orden público y la alcaldía de su municipio debe darles una solución a su problema. Quédate allí porque no te puedes despegar. Se me quedaron unos chismes en el buche que te los contaría al regreso. Así que, mi buena, date con furia y frenesí. Ya vuelve La Bicha